Bueno Diego, Oscar, los invito a que veamos en nuestra sección los tips de ciclismo. En esta oportunidad no va a ser algo mecánico, vamos a mostrar unas novedades que traen las bicicletas Scott para el año 2016. Hola a todos y bienvenidos a Rueda. Hoy estamos aquí en el stand de Scott para mostrarles la bicicleta Scott Plasma, que es la de crono o triatlón. Es una bicicleta super aerodinámica que tiene un detalle de los más especiales que he visto. Es una bicicleta de estas que es la caramañola al frente, que sirve para cortar el viento y el corredor no se tiene que desacomodar de la posición para tomar líquido. Y aquí tiene otro compartimento donde puede guardar los geles y ahí mismo se puede guardar la basura. Es una bicicleta, normalmente las bicicletas tienen el líquido atrás, entonces el corredor se tiene que desacomodar y eso va a cortar la aerodinámica. Los cortes de la bicicleta, como vemos, no hay detalle que no tenga y que no esté pensado en la aerodinámica para la eficiencia de pedaleo. Todos los tubos tienen cortes muy especiales y el freno trasero vemos que está super escondido para que no nos afecte. El delantero también está entre la caramañola y el tenedor. Alcanzamos a ver el freno delantero muy bien ubicado. Seguimos aquí en la parte de montaña. Tenemos muchas bicicletas para que ustedes vayan a las tiendas de Skod y miren, pero queremos mostrarles hoy esa y esta, que es una de las más especiales, la Skod Genius. Es una bicicleta de montaña, especialmente para el segmento de trail o enduro, también se le puede decir. Es una bicicleta de 150 milímetros de recorrido adelante y atrás y con un sistema muy especial que se llama Twin Lock, que lo tenemos aquí. El Twin Lock funciona una palanca que bloquea las dos suspensiones a la misma vez. Lo más especial de esto es que no solo las bloquea, sino que tiene tres posiciones. Suspensiones bloqueado, intermedio para cuando estamos en una trocha y tengamos buen agarre. Cuando está en intermedio, ella también comprime las suspensiones en la parte interna y se reduce el recorrido de 150 a 120, haciendo que sea más eficiente para el pedaleo y tengamos una mejor posición. Y cuando está totalmente desbloqueada para descenso, ella baja un poquito el centro de gravedad porque abre una cámara de aire que tiene interna. Entonces, quedamos un poquito más pegados al piso y las suspensiones más cómodas para bajar con 150 de recorrido. Otros detalles especiales los tenemos aquí. Este es un ojo al lado, un chip que le podemos llamar donde sacamos el eje, le volteamos el chip y cambiamos la geometría de la bicicleta, bajándole o subiéndole el centro de gravedad según la preferencia. Eso a su vez hace que si se baja el centro de gravedad, se acorta la bicicleta un poquito. Si se sube, se alarga un poco y cambia la geometría. Esta en especial cuenta con el sistema de dropper post, que es el poste que podemos utilizar. Cuando estamos subiendo, así, cuando llegamos a la bajada con el mismo peso, como una silla de oficina, baja el sillín para que bajemos cómodos. Una vez lleguemos otra vez a la subida, volvemos a poner la silla en la posición. Les queríamos mostrar estas dos bicicletas, las pueden ir a mirar en los distribuidores de Scott alrededor del país. Cualquier cosa nos preguntan al programa y espero que les haya gustado. Gracias.